Muy buenas tardes, muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a las compañeras y compañeros diputados y a la gente que nos visita y a la gente de prensa. Realmente, muy rápidamente, yo quisiera hablarles de tres temitas que nos afectan a la comunidad de Punta Arenas. Uno es el anuncio que hizo la Caja Costarricense del Seguro Social sobre la apertura de las licitaciones para la construcción del nuevo hospital Monseñor Zanabria. Por supuesto que yo, como diputada de la provincia y como presidenta de la Comisión de Punta Arenas, reconozco los esfuerzos que han hecho los compañeros diputados de la provincia en apoyar el tema que beneficiará mucho a nuestra comunidad. Desde un inicio, como legisladora, estuve en permanente contacto con las autoridades de la Caja dando seguimiento a las acciones que se estaban desarrollando para cumplir con dicho objetivo. Estas obras darán respuesta a los problemas generados por la disminución del área útil del hospital dañado con el terremoto del año 2012, el cual pasó de un área hábil de 26.500 metros cuadrados a únicamente 2.500 metros, instalaciones insuficientes para atender las 280.000 personas que dependen de este hospital. El nuevo edificio tendrá un área de construcción de 70.000 metros cuadrados y su construcción estaría tardando aproximadamente unos dos años y medio. Se incrementarán las especialidades médicas y será la infraestructura hospitalaria más grande de los últimos 25 o 30 años. Sería un hospital o vendrá a ser un hospital más grande que el hospital de Alajuela o el hospital incluso de Heredia. Punta Arena contará con un hospital regional de última tecnología de punta y nosotros como legisladores tenemos que darnos por satisfechos de haber podido aportar nuestro grano de arena. Otro de los temas que nos viene a nosotros afectando, en este sí es un tema que no nos afecta para bien, sino que nos afecta para mal. La semana pasada se vencieron dos licencias más de barcos camaroneros, dejando estos sin trabajo a muchas familias que dependen de esta actividad. Realizaron su último viaje de trabajo e inician una vida de zozobra para poder llevar el alimento, el vestido y la educación a sus hijos, a sus esposas, a sus nietos, una dura realidad que no quieren reconocer algunos de nuestros compañeros legisladores y principalmente grupos opositores como Marviva. El camarón es un producto extraído de nuestros mares, fuente de trabajo para muchos puntarenenses y muchos limonenses. Es paradójico que hoy importamos un pescado como el pangazo, el mal llamado curbineta, un pez que se siembra en Asia en condiciones poco iniguas y que sin embargo el sector ambiental ahí no se manifiesta. Para resolver la problemática, la Junta Directiva de INCOPESCA tomó un acuerdo respetando la resolución de la sala en la cual para adquirir nuevas licencias se deberán cumplir 24 requisitos que protegerán el medio ambiente. Pero quienes no viven de esta actividad paralizan nuevamente los esfuerzos serios de este gobierno para resolver el problema social que se adecina. Muchas mujeres peladoras de camarón, mecánicos, comerciantes de verdura y de carne tendrán mucha angustia para solucionar sus vidas y sobre todo los tripulantes y las familias de ellos que a partir de este fin de semana quedaron sin el sustento diario para sus familias. Gracias.